Continuamos con la información, en estos días que muchos aprovechan para escaparse a lugares soleados para pasar sus vacaciones, es importante tener como prioridad el cuidado de la piel. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La exposición al sol, así sea de pocos minutos, sin protección basta para causar daños. El sol, pues obviamente es necesario para la vida, pero el sol también desafortunadamente por el daño que se ha hecho en la capa de ozono, pasan los rayos que produce el sol o la estrella solar, pasan directamente por esa capa que se dañó, pasan más directamente y tienen contacto directo con la piel y queman la piel. Entonces esas quemaduras solares se pueden evitar con el uso de protectores o bloqueadores solares. Hay de diferentes tipos, de diferentes marcas, lo importante es usarlos. Lo ideal es usar un protector solar que tenga una protección de filtro UV, que dice la escarapela o en la etiqueta del empaque del protector solar, dice un número, dice 5, 10, 15, hasta 50. Esa protección solar es importante tenerla en cuenta porque ese es el nivel de protección solar que nosotros queramos o que tiene el producto hacia nosotros. Entonces, entre más alta sea, pues es mucho mejor. Hay algunos de esos protectores o bloqueadores solares que también vienen con aditamentos, o sea, con aditivos que le ayudan a que no se caiga tan fácilmente con el uso de las piscinas o el contacto del agua de las piscinas o el contacto del agua salada o de mar. Entonces, es muy importante que siempre usemos bloqueador solar, no solo en nuestra cara, sino en todo el cuerpo, por ejemplo, cuando vayamos a estar expuestos al uso de piscinas o al uso del agua del mar. ¿Por qué? Porque por cualquier nivel o poro de nuestra piel nos puede entrar más directamente esos rayos solares. También es importante tenerlo en cuenta en épocas frías, es decir, en épocas, o sea, el bloqueador solar se debe usar, inclusive se recomienda desde los primeros seis meses de vida. El efecto de los rayos ultravioletas sobre el organismo es devastador, ya que no solo se puede provocar quemaduras o problemas dermatológicos, sino conducir a situaciones más complicadas como el cáncer de piel, el más común del mundo. Hay unos cánceres de piel que, un tipo de cáncer de piel que es letal, es decir, afecta, es muy agresivo, es muy dañino, la persona empieza pues con una lesión más o menos grande en la piel, como si fuera una quemadura, pero la persona no estuvo expuesta ni nada, pero es una persona que ha trabajado toda la vida en el sol, pues, o ha estado expuesta directamente a los rayos del sol sin protección solar. Entonces, esos tipos de cánceres pues son muy letales, es decir, desafortunadamente llevan al traste o matan a la persona pues muy rápido, pero la mayoría también de estos cánceres solamente ocasionan deformidad, es decir, se presentan, se presentan pequeños y van ocasionando una lesión, digamos, más lenta, más lenta en aparición y no compromete otros órganos del cuerpo, pero de todas maneras es un cáncer. Los bebés menores de seis meses no deben ser expuestos directamente a los rayos solares en los primeros seis meses de vida y seguir extremando las precauciones hasta que cumplan un año. Con unos minutos de paseo es suficiente para que sinteticen la vitamina D que necesitan sus huesos.